aquí estoy ahora en la casa de tamal en hallalía en el periodo especial de la casa del tamal está la muchacha atendiendo me la casa de sopa frijoles y los tamales hacen unos tamales bien bueno y los dulces mira tienen aguacate con flan torreja arroz con leche no 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 la gente la tiran buena el tamalito con aguacate y está bien y aquí tienen una pila de gozo también pues tiene una pila de gozo aquí no el lugar es bueno es bueno me gusta como mi tamalito yo me como mi tamalito de vez en cuando yo me que todo stampado yo me Gracias por ver el video.